Toda la investigación del caso Ateco es positiva, por un lado porque evidencia cómo la actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa siendo irregular y continúa violando derechos humanos de las mujeres, principalmente de la disesora justicial, lo que durante estos 14 años ha ocasionado que la investigación continúe en completa actividad. Este amparo viene a ser una oportunidad para que la Fiscalía General entregue la investigación a la Federación, a la FEDINTRA, y pueda dar cumplimiento a lo establecido y ordenado por la Corte Interamericana en cuanto a que no solamente se investiguen actores materiales de la comunidad sexual, sino también los intelectuales. Es decir, se tienen que investigar cómo se planeó el operativo, cómo se supervisó y cómo se ordenó. Entonces, vemos con muy buenos ojos esta determinación judicial que viene a reforzar y vuelve a dar la razón a estas 12 mujeres. Y finalmente, desde el truco también, celebramos que esta determinación judicial se haya presentado en el marco de los 26 días de activismo con razón del día 25 de noviembre, que es el Instituto Internacional de la Eliminación contra la Devencia hacia las Mujeres, porque se enmarca en un contexto de un país que necesita que se le dé prioridad a este tema, y sin duda el caso Atengo es un caso paradigmático que no solamente representa lo que sobrevivieron las 11 mujeres, pero que han vivido muchas otras más mujeres.